Estas entrando a se desnuda la piel podcast, bienvenido Ya, párele, párele, hay que grabar el podcast, oscos Hola amigos, jueves de sexo Hoy vamos a hablar del metasexo ¿Del metasexo? Eso suena como... ¿Metasaca? Eso suena más bien entre anáfere y molcajete Pero el metasexo, la metafísica del sexo, lo que está más allá del sexo ¿Fitness sexo, no? ¿Algo así era? No, yo quería encontrar algo más profundo, más oís, más espiritual, más caliente Y no, y que me encuentro una cosa extrañísima que es el fitness sex Hola, yo soy Piel Adentro, mi compañerito Antonio Mojica Alias En los cocks Pues sí, resulta que para tener una buena amarre, agarre y apriete Hay que tener un músculo pubocosigeo bien entrenado Sí, 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 ya después de que es la primera relación, el primer encuentro, las borracheras El conjunto de complicidades, uno se va volviendo una especie de sibarita Es decir, exquisito Y en las parejas, en las recién casadas o en los apasionados Se puede llegar a muchas cosas con eso De hecho, yo encontré esta nota del fitness sex por Instagram ¿Y qué está usted buscando en ese momento? ¿Qué le dijo a Siri? Siri, busca por mí No, esa mujer me da cosas Sabe muchas cosas y siempre me intriga ¿Y el músculo pubocosigeo lo aprieta bien? Seguramente no Porque está sorda, ya está viejita Siempre le pregunto algo y termina mandándome a otro lado Sí, es cierto Pero bueno, amigos La mejor forma de apretar Porque seamos totalmente honestos Con el paso del tiempo los músculos se aflojan El cuerpo da de sí Pero eso nada más está en la mente O sea, es horroroso Hay gente que piensa No, ya no aprieta Pues que agarren una prensa Que agarren las pinzas O sea, es una estupidez Una mujer es un monumento Es un fenómeno Es un montón de hechos Y circunstancias Es toda una aventura No es un No aprieta No aprieta Bueno Conozco a más de uno Que se quejan amargamente de muchas cosas Sin embargo Siendo honestos Sí hay casos de mujeres Que pues ya no aprietan Porque se aflojan los músculos Porque Este Pues ya los hijos El peso No, no, no Es algo que pasa Es algo que pasa Por eso luego los hombres ya más grandes Se vuelven este Buscadores de anos Si hubiera usted Cuántos se ha encontrado En esos antros Este Gays No son gays ellos Pero ellos Les gusta meterse En un lugar donde apriete Ah, sí, sí Claro Es el típico No soy gay Pero en tiempos de guerra Cualquier hoyo Está hincha Ah, pues sí ¿Usted qué pensaba? Pero bueno No nos desviemos del tema ¿Qué tenemos que hacer Para tener un músculo Pubocosígeo Bien entrenadito? Este músculo ¿Se encuentra dónde? ¿Usted sabe dónde? Ahí abajo En el pubis Entre el ano Y el El sexo Las paredes vaginales Exactamente Ahí está Tiene un nombre muy cachondo La verdad Músculo Pubocosígeo De hecho, si se no está en cuenta Uno puede apretar Bueno, en mi caso Puedo apretar el útero Y puedo apretar el ano Ya O sea, pues son diferentes Claro Y si usted Y si usted se acostumbra a apretar Se hacen ejercicios De, no sé Cinco veces al día Diez minutos Para eso sirven Las bolitas chines también Hay unos balines Que recetan los médicos Bueno, los médicos Bueno Los tenderos Tampoco Los dependientes de Erótica En los cuales dicen Se la mete en la vagina Y las aprieta Y ya luego se acostumbrará Y se fortalecerá el músculo Ah, caramba No, y además sirve No solo para el tema sexual Sino Porque después hay fugas de pipí Alias, orina Entonces, de repente La persona se rey ¿Y qué crees? Le sale un chisguete de pipí Y esa persona siempre anda oliendo A pipí A pipí A orina Fíjense que yo tengo Una especie de fijación Siempre que veo una mujer De cuarenta y tantos años Con falda un poco corta O no tan corta De piernas claras Y sin medias Tengo un olor a orina ¿En serio? Sí Es una cosa muy rara ¿A usted le exita ese olor? No me saca de onda Porque tengo alucinaciones olfativas Con ver unas piernas semiblancas Sin medias Y eso es No está bien No, yo lo sé ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué se auto Sabotea? Porque huele a orina Y no hay nada que me indique Que esa mujer huele a orina Pero es una Hay algo ahí fundido Hay una asociación por ahí Hay una asociación Que no es correcta ¿A ustedes qué les ¿Qué les inspira a una mujer? ¿Cómo dijo? ¿Una mujer qué? Sabrosa Como de cuarenta y tantos años Con una falda Regular Con unas piernas Regulares De coloración Blanquizca ¿Qué les inspira a ustedes, amigos? Piénselo Piénselo Para mí me asustan verlos Porque si me Me sucede Si viene la asociación inmediata Al olor a orina Y no me es agradable ¿Por qué a usted no le gusta Ese olor a orina? No No me molesta Lo que me molesta Es que venga la asociación Inmediatamente La asociación Qué interesante Bueno Queremos Decirles Que el músculo Pupocosigio Se puede ejercitar Y se sugiere hacerlo Esto va a ayudar Tanto a hombres Como a mujeres A Tener un mejor sexo Un sexo más Firme Más Penetrante Más Excitante Y van a apretar Ahora sí Para que sus hombres No digan Es que está reumanga Sí, eso es horrible De verdad Mucho de las relaciones Interpersonales Se vuelve mecánica Porque a las personas Se les olvida Que es su pareja La persona que han elegido Para estar en ese momento Y la tratan Y la tratan como si fuera Un esperpento Mecánico Entonces yo estoy en contra De que usted Siga repitiendo eso De que No aprietan Es que no aprieta Hay muchas otras opciones Hay muchas otras opciones Lo tienen que platicar Lo tienen que negociar Lo tienen que dialogar Y infinidad de orificios No, no, no Porque igual Venía yo en el camión Me tocó venir parada Y venía un chico leyendo Un periodiquillo de deportes Y en una parte decía El sexo experto Sí, en serio Así como en una página Y decía En la página Mi novia Dice que me quiere meter El dedo en el ano Porque eso produce mucho placer A mí se me hace bien gay Ella lo decía Una canción De Lucho Dala Que cantaba Paxi Andión La de Transbordo el sol Hay tunantes De cualquier edad Así es Qué pena es eso Este Hemos No hemos divulgado Nampoco hemos hecho apología Pero El ano Es uno de los músculos Con más terminaciones Nerviosas Que tiene el ser humano Tanto como mujeres Como hombres Los orgasmos anales Son posibles Viables Y tanto lo sienten Los hombres Como las mujeres Y nada tiene que ver Con la preferencia sexual Son fantásticos Este es un anuncio De provida Este es un anuncio De Sigue Sigue Bueno ya Si el ano es bueno Fantástico Es mejor que Que la vagina Y es mejor que el clítoris He dicho Y pues quien diga Que es re gay Pues sí que No me preocupa Pues serán entre ellas dos Al final de cuentas Es la relación de pareja Que ellos están explorando Y disfrutando Y si es joven Dice que era joven Y tiene Esas limitaciones Pues va a ser Un viejo aburrido Sin duda alguna Sí Sí es penoso Pero bueno Amigos La invitación de este podcast Es hacer Sus ejercicios O cosigios Como en este momento Lo estoy haciendo yo A su novio Métale el dedo en un lano Si no Una escoba O lo que vaya encontrando No es cierto Unas bolas chinas O un lacito Acuérdense Dedo chiquito Dedo medianito En una revista De Men's Club Que dice Cuando la erección Vaya bajando Métete dos dedos En el lano Que era el dedo índice Y el que está ¿Y si le ha funcionado? No, que iba a funcionar Eso era una cosa Este Sí funciona En mi caso no Voy a mandarle Acuérdense la vez Que estuvimos experimentando Déjeme meterle dos dedos En el lano Y usted me dijo Bueno Pero chiquito ¿Se acuerda? No Yo no me acuerdo De nada Ya estabas El chico de Asparta ¿Y cuando despertó De esa pesadilla ¿Qué dijo? Dijo Me gusta Quiero más No, la verdad A mí no me funcionó Eso Me dieron ganas De mandarle una carta Al editor Diciendo Mentira Me metí Los dos dedos Me metí un puño Y no sucedió nada Me metí un puño Y se me desmayó La erección Ya después No me lo quería sacar Perdón Pero ya empezamos Con nuestras guarres Ustedes disculparán Si ustedes quieren Promover este tema Del músculo pubococicio Yo recuerdo perfectamente Cuando estaba en mi casa Y pertenece a otra clase social Que estaba con un amigo mío Viendo la película ¿Estaban experimentando El pubococicio? No, espérese No, no, no Espérese Estábamos La señora Que hacía la limpieza Estaba planche Planche En la ropa Estaba mi amiguito Y yo viendo una película Estábamos viendo El último tango en París Que no teníamos Ni la menor idea De que trataban Eran los ochentas Sí, era todavía en VHS No, era en beta Bueno Lo importante aquí Es que la señora Casi se quema Y se muere de la risa Y todos nos morimos De la risa Cuando Marlon Brando Pidió Que se unta la mantequilla Ah, esa famosa escena La famosa escena Música del gato Barbieri Es cierto Aún sigue siendo un mito Al menos aquí En nuestra área metropolitana Que se va rompiendo Que se va abriendo Acerca del placer anal En los hombres Bueno, bueno Ese es tema ya Para otro podcast Claro Hoy tenemos que hablar Del músculo pubococicio Y como que no nos interesó demasiado Ya me di cuenta Porque nos fuimos por el ano Pues que está tan cerquita Uno va con el otro El otro bien con uno Y aparte el ano Pues también hay que aprender A apretar Hay que aprender a Aparte amigos Les voy a decir una cosa Hay que grabar uno de sexo anal Porque ya se falta Ya grabamos de sexo anal Ya se falta Ya se falta Recuerden Cualquier mujer Hombre o cosa Que les diga Que les dé el miedo El sexo anal Sean quizás oeses Pero recuerdan Y cuando cagas ¿Qué tal sientes después de cagar? Ay, qué rico Pues así vas a sentir Con eso nos van llevando A su caminito Sí Además, bueno amigos Hay que usar un lubricante Hay que empezar con el dedo chiquito Y cosas así Con la lengüita Bueno, de esas cositas Amigos Ay, Oscos Cámese Este señor ya empieza Con sus prácticas Le gusta hablar de bulto Bueno, amigos Arroba la piel adentro Arroba oscosa Desnuda la piel podcast Estamos en Spray Espérese, espérese Ay Ahorita se hace los vueltos Espérame 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 que tengo que mandar saludos Bueno, adiós Ya Espérame, no Espérame Tengo que mandar saludos A un amigo de Twitter Camilo Bernal Arroba Mr-Prometheus Que nos hizo varias preguntas en el Twitter Con respecto a poesía Y creacionismo Muchísimas gracias Glosolalia Un tema bien interesante Los hizo trabajar Que vamos a introducir para el podcast de la siguiente semana El día martes Así que vaya preparándolo Oscars Voy a hacer Glogogli Glogugla Gloglogla Fíjate que me recordó varias cosas Pero lo comentaremos en ese podcast en particular Este, también queremos agradecer a nuestros seguidores Tanto en Twitter Como en Facebook Como en Spraker En Instagram Como en YouTube En Instagram Muchas gracias por seguirnos Este, queremos felicitar a los amigos que están preparando la exhibición para Neo Texas Neumex que le hicieron llamar a la exposición Este, congrats for all my friends Very, very good words Yes Cuídense mucho Es un placer Como siempre estar con ustedes Y Aprieten ese músculo Aflojen el ano No, si cuando ya terminó Aflojenle Porque si no Se van a desgarrar el ano bien sabroso Aprendan a aflojar Porque luego parece que el ano se traga todo Disfruten las parejas nuevas y recién llegadas al mundo de la pareja Todas las Todas las delicias que es la pareja Así es Así es Cuídense mucho Y Hasta la próxima Chau 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 Chau